La formación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Hoy nos acompaña Freddy Superlano, quien es precandidato del Partido Voluntad Popular para las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre. Le damos la bienvenida, Freddy. Gracias por venir al programa. Gracias a ti, Vladimir, por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Vladimir a la Carta. Hemos estado en el pasado también en Vladimir a la Una. Y te falta recta pegada. Sí, recta pegada es el nuevo programa que tenemos, sí. Es el nuevo programa que tenemos ahora en el portal Contrafunto y que también lo transmitimos. La primera invitada fue María Corina, como tú muy bien viste. Que empezaste con la dama. Claro, por supuesto, sí. Pero bueno, vamos a intercalar. Así es. Bueno, Freddy, caramba, hay muchos temas que tratar, pero yo quiero comenzar el programa a propósito de una información que se divulgó ayer, que yo divulgué en parte y que también la divulgaron a partir de una rueda de prensa que dio la presidenta de Primera Justicia, sobre el tema del manejo del presupuesto de la asamblea, de la llamada asamblea del 2015. Hay muchos puntos ahí controversiales con respecto a que si se va a eliminar el presupuesto, si se van a utilizar esos recursos para pago de personal, si no se va a utilizar ese recurso para cosas distintas a la defensa del patrimonio de los bienes que están en el exterior, que fue lo que me explicaron. Bueno, si eso tiene destino, esta llamada asamblea del 2015, ¿qué destino tiene? ¿Cuál es la perspectiva de que efectivamente cumpla alguna función o ya está muriendo? Y hay una controversia evidente entre voluntad popular y Primera Justicia por este tema. Sí, no, yo creo que lo ideal sería, bueno, que tuviésemos una asamblea nacional legítima, ¿no? Creo que eso no lo tenemos hoy en día los venezolanos, en relación a que la asamblea del 2020, pues, también carece de reconocimiento. Yo creo que más allá de la discusión que hay, si eliminas una asamblea, si la reconoces o no, si el presupuesto está destinado a X o a Y, cosa que no dejan de ser importante, pero creo que al final del día, nuestro principal interés es estar en darle orden de una vez por todas al Estado venezolano, cosa que no tenemos hoy. No solamente te hablo por el tema presidencial, que quizás es el debate que siempre ha profundizado toda esta discusión, pudiéramos decirlo, y yo creo que allí el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos los factores políticos de la unidad, precisamente, es alcanzar ese objetivo. Seguramente, luego en este debate, por cierto, creo que una de las personas que tú mencionabas ayer en tu Twitter, en una red de prensa, creo que en unas horas, que es John. John Hugo Cochea, que por cierto... Y fija posición también, ¿no? Sí, yo afirmé ayer que John Hugo Cochea era parte del equipo, del llamado Comité de Administración y... CAPA, se llama, Comité de Administración y Protección de Activos, y dije que él cobraba un salario en dólares, etc. De acuerdo a lo que me han informado, fuente de Primera Justicia, él, conversé con él, lo llamé porque él dijo que debió llamarlo, y de verdad creo que debió llamarlo, cometí ese error, todos nos equivocamos, y bueno, le prometí una entrevista, es decir, le prometí, no, le ofrecí una entrevista, y quedamos para hacerla el próximo miércoles, aquí mismo, en este mismo programa, ¿no? Yo creo que... En cuanto a usted en Venezuela, te pudiera responder en detalles más cosas. Sí, sí, sí. Que solamente maneja de primera mano. Pero fíjate, hay poca transparencia, Freddy, sobre ese tema del manejo de los fondos. Entonces, bueno, también... Sí, eso se presta para especular. Para especular. Entonces, ahora con el surgimiento, con la aprobación de esta ley de extinción de dominio, también, bueno, es un elemento que quizá a mucha gente le... Le da temor. Sí, y fíjate tú que... Ayer conversaba, por cierto, con algún especialista al respecto, ¿no? Que se eliminaba eso de la presunción de inocencia ya prácticamente de la Constitución con esta ley. Porque ahora pasas de una vez ya al proceso... Ya no hay juicio, no te puedes declarar inocente, o puedes hacerlo, pero no importa. Igualito, pues, van por tu bien. Y creo que esto, por supuesto, que puede infligir temor, ¿no? Sobre cualquier actor político en el país. Y tal vez ese es su cometido, ¿no? Y por eso es que, Vladimir, yo estoy completamente convencido de que no tenemos que poner el foco de una vez por todas en lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es nosotros no dejar sin opción al venezolano de cara al 2024. Y eso, pues, pasa por el tema de las primarias. Antes de entrar en ese punto, que vamos, por supuesto, a abordarlo abundantemente. Fíjate, Freddy, las decisiones de la Asamblea Nacional del 2015 son vinculantes con lo que decide la Dirección Nacional de Primera Justicia en cuanto a ellos tienen mayoría, ¿tienen cómo decidir esto? ¿O tiene que haber un debate en la Asamblea Nacional? No, tiene que haber un debate. Ellos son una fracción importante, sin duda alguna. En la presidencia. Pero no hacen la mayoría. Y faltarían, pues, habría que preguntarle a las fracciones tanto de ADE como las de Un Nuevo Tiempo, ¿no? Y de Voluntad Popular. Y de otras que están allí y que también hacen la Asamblea del Día, pues, tienen un peso particular. Te hablo de los que se conocen siempre como las minorías, que tienen ahí una representación importante, ¿no? Yo creo que esto es un debate que sin duda alguna inicia, como todo parlamento, que iniciará esta semana y que debe terminar, pues, en discusiones quizás en bilaterales con las distintas fracciones también que tienen una posición en común. Bueno, ahora vamos a entrar ya en el tema de las primarias. Ayer el dirigente político Luis Ratti del partido, un movimiento, entiendo que se llama Movimiento Acción Nacional como el partido de Borregales, Mano, introdujo un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, denunciando irregularidades en la convocatoria del proceso de primarias opositoras, etcétera. ¿Cómo evalúan ustedes ese recurso? Mira, lo podemos evaluar como un argumento más. A mí se me recuerda este recurso, chico, que introdujo Adolfo Superlano como un abogado ya de Varinas. Casualmente, después nosotros ganamos la elección. Ya cuando estaba... ¿Crees familia tuya, no? No, gracias a Dios que no. Ya cuando estábamos en pleno proceso de... Ya estaba el CNE, la Sala de Totalización a nivel nacional, haciendo ya... Ya habían contabilizado, habían dicho, mira, vale, el informe que se llevó ante la propia directiva, que le llaman ellos, directorio, perdón, se introduce un amparo, un recurso ante el CCO en la sala electoral. Bueno, lo mismo... Yo veo esto igual. Con la misma intención de tratar de boicotear un proceso que forma parte, ¿no?, de la plataforma unitaria y de factores que no son plataformas unitaria también, pero que se creen que están entre los factores de oposición del país que quieren hacer su primaria, ¿no?, y que quieren hacer una primaria de manera transparente. Creo que una comisión nacional que ha tratado de hacer lo humanamente posible, lo técnicamente posible, ha planteado los diferentes espacios factibles para hacer una elección como tal y que ahora, bueno, pretenda tratar de truncar ese proceso es muy negativo. Porque no veo que tenga otra intención, porque si la intención es participar, si la intención es que usted se cree de factores de oposición, simplemente vaya a la comisión, inscríbase, diga que usted tiene las intenciones, seguramente ya te colocarán si tienes que recoger firmas en un partido que te postula en la plataforma, qué sé yo. Pero si esa fuese la intención real, acudes primero a esa vía, antes, por lo menos, ir a un tribunal de la Suprema de Justicia que todos sabemos que en este país no hay Estado de Derecho, que es la separación de poder y que el TCJ pues va a hacer lo que le corresponda de acuerdo a los intereses o presupuestos de la cúpula gobernante. ¿Está la mano del gobierno en tu opinión? Sin duda alguna. La mano está el brazo, está el cuerpo entero. O sea, yo no tengo la menor duda de que hay un interés muy particular de que no se haga la primaria. Tú no ves que todos los miércoles alguien dice no va a haber primaria, no va a haber primaria. ¿Con qué intención lo hace? Al final del día tiene una intención de velada. Y yo decía la otra vez, yo no sé que nos extraña. Yo creo que eso no hubiera por qué extrañarnos. O sea, debemos prepararnos para ataques como ese que van a venir, ¿no? Utilizando, por supuesto, las instituciones del Estado para boicotear procesos de los propios factores de oposición. Entre las 23 observaciones que hizo la Unión Europea a raíz del proceso de elección del 2021, hablaba de la preocupación que tenían ellos en relación a cómo otras instituciones del Estado pues terminaban al final del día influyendo sobre procesos electorales, ¿no? Y te hablaba de Contraloría, te hablaba del Tribunal Supremo de Justicia, y habla inclusive de tribunales a más bajo nivel jerárquico, por así decirlo, del Tribunal Supremo de Justicia como aquel que evitó el referéndum revocatorio en su momento. Entonces ya es una práctica que tienen para tratar de siempre de evitar que lleguemos al proceso al final del día de elección porque es que hay un temor también, tú te imaginas lo que significaría para la cúpula gobernante y utilizo términos a veces, a veces me dicen pero tú utilizas no, pero es que utilizo el mismo término que ellos utilizaron en el 98. O sea, lo que preocuparía a la cúpula gobernante que se haga una primaria, que tenga participación, que salga legitimado el liderazgo opositor de allí, que además de eso todo el mundo se comprometa a apoyar al candidato que resulte electo como debe ser, como es el compromiso primordial de todo aquel que está disputando en este momento de la primaria, lo poderoso que será colocar esa candidatura en la calle de cara a la gente organizada, movilizada, el régimen o el gobierno o la cúpula gobernante o el poder de facto como le querramos llamar sabe que tendría ahí su día contado de cara a la elección y eso le genera pues por supuesto no solamente temor o Bueno, Freddy, pero fíjate lo siguiente, volvimos al aire, volvimos al aire. En ese escenario hay varios temas que son complicados. Uno, el de la participación del CNE organizando o no las primarias. Dos, qué va a pasar con los candidatos inhabilitados y tres, el voto de los venezolanos en el exterior. Son tres pequeñas papitas calientes. ¿Cómo manejarla? Mira, yo creo que el más fácil es de los candidatos inhabilitados y lo digo por una razón fundamental. Ya gracias a Dios. Tú tienes un rollo de ese rovino. Y ya sabemos que ese no es obstáculo para tomar decisiones. O sea, por eso es que nosotros vemos la primaria con una óptica distinta. Vamos a suponer que tú ganarás las primarias, Freddy. Que así va a ser. Pero vamos a suponer. Y estás inhabilitado y no puedes ser candidato. Preferirías declinar en favor de un candidato o una candidata. Mira, yo creo que eso dependería, no sería una decisión unilateral que tomaría. Yo sí creo que sería algo que consultaríamos con el liderazgo o que quede legitimado en ese proceso, ¿no? O el principal diario que quede allí. Yo creo que tendríamos que hacer también una consulta rápida, expedita, dependiendo de los tiempos. En mi caso, cuando se dio en el 21, eso fue, la decisión creo que fue los primeros días de diciembre y teníamos cuatro días para postular candidatos y postulamos uno, otro, tres, y entonces los inhabilitaban, los inhabilitaban, los inhabilitaban, y las consultas eran muy rápidas. ¿Cuántos postularon como cinco? Sí, más o menos la quinta postulación fue la que vino a cuajar, como decimos nosotros en el llano. Y por una razón, buscamos un argumento que debilitara al caso del régimen si quisiera inhabilitarlo. ¿Cuál era? Buscábamos una persona que estuviese ya proclamada, ¿verdad?, por el CNE, juramentada por las instituciones del Estado, que le hiciera más difícil en el caso de inhabilitarlo ante sus propias acciones como tal del Estado. Entonces, lo iba a colocar en evidencia un mayor en relación a lo que ya venía. Si ese fuese el caso, y es por eso que yo creo que lo que nosotros estamos decidiendo no solamente un candidato, porque lo otro, lo que mira, es que ¿quién nos dice a nosotros que el que gane, aún sin estar inhabilitado o inhabilitado? Si representa al final del día una amenaza, ¿no?, para el régimen, ¿no?, para este modelo fáctico que hay en Venezuela, que por supuesto que sería la primera opción que... Tú comprarías un número, un ticket, te lo aseguro. ¿Tú sientes que estamos en el camino de Nicaragua? Yo creo que ya estamos en el camino de Nicaragua. Ya lo estamos recorriendo y te lo puedo decir yo, si alguien te lo puede decir con conocimiento de causa soy yo, o te lo puede decir mi esposa, ¿no?, Aurora, que es una de las inhabilitaciones más... No tengo el término en este momento para describirla, pero sin duda alguna cuando empezamos a recorrer ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí hay personas que vienen siendo inhabilitadas desde hace muchos años, inclusive hablando de Leopoldo, ¿no?, que creo que en el año 2008 ya estaba inhabilitado, ¿no?, hasta la fecha y otros más. Y esto se ha utilizado como una herramienta precisamente para que ese liderazgo no pueda, sin duda alguna, someterse al sufragio de la gente. Lo importante de las primarias es que los factores de oposición no reconocen esto, sino que entienden que ese liderazgo tiene la potestad de recorrer el país, de hablarle a la gente, de llevar su mensaje y de sumar. Hay personas acá que yo te diría a ti, mira, con fulano y con parencejo, no le diría hoy por respeto inclusive a la misma primaria, a lo mejor con fulano y parencejo no ganamos. O si ganamos, uy, tenemos el riesgo de que no podamos terminar de conquistar y recorrer la cosa, pero sin ellos tampoco. En pocas palabras, yo soy de los que piensan y te lo digo, yo te lo digo con el total desprendimiento. O sea, yo considero que todos los que están ahí hacen falta y hay gente que no está ahí que aún no haría falta. Claro, nosotros pretender, alguien me decía ayer en una entrevista, hablándome del tema organizativo, ¿ustedes tienen todas las estructuras? Bueno, nosotros tenemos para las primarias podemos cubrir todos los espacios. Ningún partido de la plataforma unitaria tiene para medirse de tú a tú con la estructura clientelar oficialista, ese gran andamiaje, pero todos nosotros somos superiores a ese andamiaje que tiene el Partido Socialista de Nueva Venezuela. Entonces, la importancia de reconocer esto, yo no sé por qué hay gente que le cuesta tanto, porque al final del día nosotros nos estamos jugando aquí y no es cualquier cosa, habla y mira, te lo dice alguien que sus tres hijas mayores ya no están en el país, a diferencia, por supuesto, de los hijos de la cúpula gobernante que cuando se van del país por otras razones, o estudios, oportunidades de negocio, qué sé yo, pero nosotros, el ciudadano común, el día a pie, al final del día sí está viviendo o padece lo que cualquier venezolano en este momento siente. Y parte de ese mensaje, de esa narrativa es que nosotros en el caso de mi estado la llevamos, yo que tuve la oportunidad el año pasado y este año de recorrer al país, me doy cuenta que es la misma realidad que había en mi estado que había en toda Venezuela, o sea, la crisis del combustible para el pequeño y el mediano productor es insostenible mantenerse, no sé, la deserción, el éxodo de los jóvenes a todas escalas a lo largo y ancho del país, bueno, sin hablar del poder adquisitivo que cada día es más complicado, cada bodeguita que tú tocas, nosotros estuvimos hace poco en Chapeyín, por ejemplo, y en una vereda, recuerdo yo, me encontré en lo menos de cinco o seis bodegas y preguntaba, bueno, ¿cuál es aquí la proteína que más se consume? Unas preguntas que tú haces a veces para tener un intercambio también con la gente porque eso es más nutre de tu narrativa. Me decían, mira, vale, aquí lo que la gente lleva es huevo, plátano y harina. A veces te combinan dos carbohidratos y la única proteína que te pudieran consumir es la más económica, ¿no? Ahora, y tú crees que la gente no entiende la responsabilidad de quién es en un país que tiene el 471% de inflación anual, el más alto en mi continente, que tiene el índice de riesgo país más alto del mundo con Yemen, por cierto. O sea, esos son los niveles que tenemos nosotros en el gobierno que cumple eso a las sanciones. Chico, pero es que las sanciones pudieran formar parte, pero no es el origen del problema. Tú me hablas a mí con el tema de las sanciones, te voy a hablar del tema de la gasolina y el gasoil. Aquí en Caracas es poco tangible, por así decirlo, es notorio. Pero cuando tú sales de Maitana para allá empiezas a sentir la diferencia que hay, por decirte algo. Bueno, ya desde el 2010 nosotros estamos importando combustible. Desde el 2010, es decir, pero en el 2010 no estamos hablando de sanciones como tal. Ya para esa fecha la empresa petrolera estatal de venezolana ya está en la importación de gasolina. Quiere decir que el problema viene desde hace mucho tiempo, mucho antes, que el tema de las sanciones. Bueno, Freddy, aquí hay muchos comentarios de la audiencia. Vamos también a leer los comentarios de la audiencia. Pero nos queda un punto. El CNE, que es el punto, digamos, el CNE y la participación de los venezolanos en el exterior, porque por supuesto no se discute el derecho que tienen los venezolanos en el exterior a votar en un proceso electoral nacional. Quizás no podemos votar para alcaldía, quizás no podemos votar para alcaldía, gobernación, etcétera. Pero a nivel de la presidencia de la república y cuando se vota el parlamento latinoamericano, sí. Hay temor. Pero el otro asunto es que no hay relaciones con muchos países que hacen imposible, por ejemplo, que haya un mecanismo que permita fluir la participación. Sí, eso es cierto. Es una debilidad para este momento. Seguramente a quienes tienen hoy en día el poder no les interesará regular este tipo ya de relaciones con estos países para evitar que gran cantidad de venezolanos que están fuera del país voto. 7 millones de venezolanos fuera. Es aproximadamente lo que se maneja. Un porcentaje importante seguramente esos 7 millones no estaban inscritos. ¿Tú le pedirías a Estados Unidos, como ha planteado Capriles, que sustituya o que deje la retórica con el tema Venezuela y se encaminen a buscar? No, yo le pediría que sigan siendo la presión necesaria para que podamos tener condiciones electorales en el país. Yo creo que ahí sí hay un punto en el cual nosotros nos podemos diferenciar porque ¿qué condiciones hay hoy electorales que nos puedan dar una elección medianamente transparente? Y te explico esto. En algún momento se ha planteado el acuerdo ese, el Fax Tax, que le llaman toma este paquete y yo toco este paquete. Ok. En el caso de venezolano, en el caso del régimen aquí en Venezuela, puede revertir cualquier acuerdo. Y te coloco ejemplos muy claros de mi partido que son cosas que son las que no quiero hablar de otros. Bueno, Freddy Guevara algún indulto presidencial creo el 31 de agosto del año 2020. Yo estaba en ese beneficio, por así decirlo. Yo me encontré en la clandestinidad aquí en Venezuela. Ese mismo día yo fui a recibir a las afueras de la cárcel del helicoide a Roberto Marrero. Y hay testimonio de eso. O sea, yo te puedo garantizar que estaba en el país y lo puedo demostrar como está. Y recuerdo yo que Freddy sale a los días de ese beneficio. Oye, a los días no lo metieron preso otra vez. O sea, pueden revertir cualquier acuerdo, cualquier medida que se haga. Por eso es que es tan difícil alcanzar acuerdos con ellos. Entonces, bueno, para tener condiciones, medianas condiciones, debe existir algún interés seguramente por parte de ellos. Ese interés seguramente está únicamente en lo económico. Bueno, tenemos que buscar puntos de encuentro, ¿verdad? Donde eso puede generar condiciones medianas. Yo estoy completamente convencido que no vamos a tener condiciones regulares como en cualquier democracia o país del mundo, sino con medianas condiciones. Con medianas condiciones les podemos ganar. Con medianas condiciones. Y en las condiciones actuales les pueden ganar. Sí. En estas condiciones que tenemos actuales les podemos ganar. Sí, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Porque también forma parte también. Nosotros tenemos que hacer la tarea. Lo primero que tiene que hacer la oposición es unirse. Claro. Y la unificación no solamente tiene que ser efectiva, sino también afectiva. Y tú me dirás, Fale, ¿por eso qué significa? Que nos tenemos que querer unos con otros, ¿no? Pero tolerarnos. Tú vienes haciendo hace mucho tiempo ejercicios de tolerancia con gente con la que ideológicamente tal vez tú no tienes ningún tipo de identidad. Y te coloco a ti como ejemplo. Porque sé que por tu programa ha pasado mucha gente que es diametralmente opuesta con tu pensamiento. Pero bueno, significa que al final del día nos reconocemos. Y el reconocimiento hoy en día es importantísimo para nosotros en el país. Hay cosas que no tenemos nosotros. Tú sabes por qué estamos haciendo primarias nosotros, chico. Cuando deberíamos estar en este momento, sí, en medio de generar un gran consenso en torno a un candidato. Claro, por las circunstancias que se nos presentan, como viene el tema de las primarias. Pero no es posible. Si se plantea un escenario de consenso, ¿tú estarías de acuerdo a estas alturas del partido? Uy, dependería en qué circunstancias. Una figura distinta. Por ejemplo, si se encuentra una fórmula, yo digo echando broma a veces, medio broma, medio serio, bueno, pero encierran a todos esos candidatos y no salen, a menos que se pongan de acuerdo como el Papa. Como el Papa. Mira, pero eso depende, eso depende, ¿no? Si tú ves si sale, si sale luz azul, si sale, en vez de humo blanco, es adeco. Si sale humo verde, es compellano. Si sale humo naranja, es de voluntad ocular, no es amarillo. Pero tú sabes, ojalá tuviéramos esa capacidad. Pero ojo, tú puedes tener, tú puedes tener un consenso obligado por las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, la inhabilitación de todos los candidatos. Bueno, y el que gane lo inhabiliten y entonces meten preso a la Comisión Nacional de Primaria una sentencia de la Suprema de Justicia que no permite que te hagan primaria y así va. Y vas deshojando la margarita y no te quedan opciones. Esa es una opción. Pero nosotros tenemos como acto de irreverencia también generar las primarias. Porque tampoco, eso está en el espíritu. Ahora, una pregunta. Si por ejemplo gana la primaria pues la puede ganar tú o la puede ganar Capri y le resulta que los dos no están habilitados por ejemplo. Si en ese escenario crees que se dé sustituido al candidato o hay que dar la pelea hasta el final con ese candidato aunque esté inhabilitado y exigirle en la calle al gobierno que respete. Hay que dar la pelea pero tienes que ir discutiendo en paralelo o en otro escenario. No, 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 yo no solamente gané lo que también hicimos nosotros Vladimir y yo creo que tú fuiste uno de los primeros a entrevistarme esos días. Sí, sí, cómo no. ¿Verdad? Yo lo primero que hicimos fue, mira, aquí están las actas. Nosotros pudimos demostrar, tenemos capacidad de organización de defensa del voto. Aquí están las actas y nosotros vamos a defender estos resultados hasta las últimas consecuencias. Entonces, ¿cuáles fueron las últimas consecuencias? Dijeron ellos, bueno, sí es verdad, reconocemos que ganaste pero no puedes. Ah, ok, yo pudiera, me pude ver amarrado a la gobernación, pude haber hecho una huelga de diablo y todo lo demás sin, sin, en paralelo, trabajar para presentar una opción. Es decir, lo peor que nos puede pasar es dejar al venezolano sin opción de cara al 24. Nosotros tenemos dos objetivos principales, primordiales, pudiera decirlo. El primero, llevar a Maduro o al candidato que ellos escojan a una elección. Que estén obligados a la elección. Ellos me lo han planteado. Cada régimen totalitario en algún momento no sé por qué circunstancias en la vida, por qué razones deciden medirse. Y eso es una oportunidad que le das tú al final del día al pueblo, en este caso al pueblo venezolano. Llevarlo hasta allá. El segundo es no llegar sin opción. No llegar sin opción es lo peor que nos puede pasar. Tú te imaginas si yo en mi estado hubiese dejado como opción a este señor que era canciller y se lo llevaron para allá de candidato para caído, lo sacaron de su sombrero de nago y lo pusieron allá. Mira, este es el tipo que va a ser caballero de Varina. Y el otro era Claudio, que no representaba el espíritu de cambio de Varinés ni de cerca. Hubiésemos dejado sin opción a una gente que ya había expresado a través del voto que era lo que quería, el cambio que quería generar. Y entonces, bueno, hubiese ganado varias. Entonces, tú te imaginas que nosotros, por incapacidad propia de no entender, de no trabajar con inteligencia. Yo creo que en su momento son circunstancias que se te han presentado en escenarios distintos. Yo creo que mucha gente le habrá dicho seguramente eso. Yo creo que consultó también en su momento. No sé si consultó también con su partido político. A lo mejor algunos de ellos le habrán dicho no es el momento, no tienes que juramentarte y todo lo demás. Pero al final del día dejó sin opción al pueblo del sur y eso tuvo una... ¿Y aquí entre nos te está yendo mejor que como le iba yendo a Guaidó en la primaria, en la campaña? Mira, es que Guaidó no pudo hacer campaña. Yo acompañé a Juan el año pasado en varias actividades y estuvimos, por supuesto que me hablabas del sur, estuvimos en el sur. Bueno, dijimos que Juan iba a llegar a una cancha, juramentó unos equipos, se presentaron equipos del oficialismo y todo lo demás. Hubo allí pues una confrontación, ¿te acuerdas aquellas sillas que volaban de lado a lado? Cada vez que íbamos a una actividad pasaba igual. Fuimos una vez al estado Cogedes, caminó, llegó de sorpresa al barrio, no anunciamos que iba. Caminó, se fue a un lugar, a un vivero que tiene ahí una especie de cafetín, ahí llegaron, acabaron con el vivero, metieron personas allí inclusive hasta armadas, yo estaba allí, te lo puedo decir con conocimiento de causa. Y entonces optábamos muchas veces por decir, mira, viene Freddy a caminar con nosotros y aparecía Juan. Era muy difícil, muy complejo por la política que había del oficialismo respecto a Juan. Y luego, bueno, sale esto, ¿no? Entonces Juan no tuvo la capacidad de desarrollar una campaña como la puede hacer cualquier otro candidato. Y tú sabes que el cuerpo a cuerpo, el uno a uno, es importantísimo, más allá de estos programas, ¿no? Más allá, por supuesto, las redes sociales que tú puedes explotarlas, pero si no puedes ir, bueno, hacer un contacto directo, si no puedes ir a una asamblea de ciudadanos, si no puedes llevar tu mensaje, a veces las personas pueden tener dudas sobre ti, ¿no? Pero te escuchan y tú puedes cambiar a lo mejor la percepción que hay hacia ti, tal vez termines enamorando a la gente y te acompaña. Bueno, eso él no tenía esa posibilidad de hacerlo. Luego, de lo que él denuncia, bueno, era mucho más complicado. Freddy, vamos a abrir la participación de la audiencia. ¿Sabes que este programa se habla y mira la carta, pero vienen unas cuantas rectas pegadas. Vamos a ver acá. Mira, yo estoy ya preparado para sacar el bate, inclusive si la recta viene pegada a los colores. Bueno, primer lanzamiento, aquí viene uno que dice acá, señor Superlano, ahora aquí, ¿cómo explica el robo de Juan Guaidó y del tema del Hotel Penélope? Moisés Alcalá. No sé si se robaron el Hotel Penélope, no sé de qué acusan a Guaidó de robo y todo lo demás. Pudiera ser la pregunta más explicativa, más explícita. Así es la palabra. Alejandro Gudiño, aquí dice que no volverán a la cocina tan ambigua y tampoco de creer van es para afuera, pronto saldremos a esta pesadilla, esta gente rojita, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas cómo la dice? Eso lo dice Alejandro Gudiño. Ah, Alejandro Gudiño, entonces. Tiene el apellido del cantante de música de manera. Así es. Juanito Alimaña debería aplicar a la justicia que hizo con el dinero que Estados Unidos le dio. Va a tener que hacer un programa con Juanpa que responda a estas preguntas. Bueno, yo te cuento que estuve dos años detrás de mi amigo Eduard Rodríguez, a quien le mandó saludos pidiendo una entrevista a Juan y no me dieron la entrevista. Fue Maracucho, Eduard, también. Aquí dice Rubito Hernández Arias y buen amigo mío. A Guaidó le dañó la mentira, no fue sincero con el pueblo, hizo mucho daño. Te pregunta aquí Daniel Simón, ¿Cae Maduro? Bueno, imagínese. Sí, cae. Tenlo por seguro, Daniel, si nosotros hacemos... Por la vía electoral, obviamente, ¿no? Por la vía electoral. Eso es otro. Eso es otra cosa que nosotros asumimos y te lo tengo que confesar, en el año pasado, o en agosto del año pasado, asumimos en el encuentro federal de activistas la ruta electoral, pero no solamente asumirla de manera retórica, sino de manera organizativa también. O sea, hacerlo... ¿Terminan de asumirla? No, nosotros internamente hemos tenido discusiones en varias oportunidades en cuanto a la participación y tiene que ver con eso, no que sea golpe de Estado, no que sea a otras acciones que se le parezcan. Era la discusión que siempre había de participar, no participar, y si participamos lo hacíamos de medio lado, era asumirla de manera frontal, como decimos. Nosotros en el llano agarrar toro por los cachos y así decidimos hacerlo y es bueno porque... ¿Asumen la ruta electoral para no abandonarla? Nos asumen la ruta electoral con franqueza y con seriedad. No la asumo solamente para un tema nada más de porque está de moda, ¿no? Nos está acompañando también Francisco Sufre, que está saludando. Sí que Sufre, que es nuestro jefe de campaña. Mira, aquí te pregunto, Superlano, ya tiene quienes se dan tus minutos, si llega a la presidencia, Elvi Carrasco es nuestro jefe. sí tengo nombres, por supuesto que sí. Muchos de ellos me han dicho, bueno, manténgame todavía en el anonimato, no quiero que me vayan a quitar la casa con la ley de extinción de dominio. Bueno, como Roberto Marrero lo apropiaron, lo van a meter en gabinete. Bueno, Roberto es un gran amigo, yo creo que tiene grandes capacidades, ¿no? Y compañero de lucha todo este tiempo. Esos hermanos que uno va haciendo en la política, ¿no? Así que seguramente contaremos también con Roberto. ¿Por qué no contar con Vladimir también? Yo no veo ningún tipo de problema. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allá. Dagoberto Bolanco, la primaria sin CNE es un clamor del pueblo, no hay ningún candidato. ¿Primaria con CNE o sin CNE? La primaria tiene que ser lo que, el espacio, yo creo que lo del CNE o sin CNE es un debate que quizás no es el debate más real de toda esta discusión. Y te lo digo, ¿por qué? Porque es que hacer una primaria que solamente pueda complacer una de las partes no es el sentido. Tienes que hacer una primaria que pueda dar las mayores garantías de confiabilidad en los resultados. Pero también de que la identidad del elector se va a respetar. Si tú me dices a mí, Freddy, si el CNE te garantiza a ti que la identidad del elector no le queda a ellos en resguardo, no es una data, información que le va a quedar a ellos en su sistema que van a aplicar, yo te diría, no hay, entonces, ¿por qué no hacerlo? Habría que hacerla con ellos. No temen que si se hace sin el CNE ocurre lo que pasó en la Universidad Central de Venezuela que todo el mundo se pregunta. Claro. Yo lo primero que pensé ese día en la UCB que yo soy UCBista, lo primero que pensé cuando fracasó el proceso, claro, y no pude votar. No te voy a preguntar por quién votar. No, porque no pude votar. Ahora, es que ve cómo se mueve el escenario después de lo que pasó. Mira, pero es que el temor, hay temor es el avilado, por eso es que no hay ningún sistema que es infalible. El temor, el temor a hacer las jueces en el CNE es que te las boicotee o por supuesto el gobierno, ¿no? El poder de facto en Venezuela. A través del Tribunal Supremo de Justicia, a través de cualquier tribunal contencioso administrativo, todo esto. Y el de hacerla manual, bueno, es que tenemos que estar muy seguros que estamos preparados técnicamente, logísticamente, para que no tengamos un incidente con lo que pasó en la central. Aquí me dice, ajá, ¿qué opinión tiene de las sanciones? Ya hablaste del tema. Por aquí me pregunta Cecilia y Vladimir y tú te vas a prestar para tapar las amenazas y las persecuciones a tus colegas de parte del padrino de Chavista, María Corina Machado. No entiendo. Esa recta en los codos fue contigo. Sí, fue conmigo esa recta. Yo leo la recta también contra mí o para mí. No la tomo como si fuese contra mí, sino para mí. Pues no tengo nada que decir, salvo que no me presto para cosas de ese tipo, de ninguna naturaleza. Y además, de paso, no entiendo a qué se refiere en concreto. De verdad. De verdad. Ah, ya va. Voy a decir. Ah, hacer lo que me es más feedback. Exacto, hay un feedback ahí. Así que no entiendo mucho la pregunta, pero no me presto para ese tipo de maniobras, para persecuciones, nada de eso, todo lo contrario. Si alguien, si algún periodista ha denunciado aquí en sus medios persecuciones, no soy el único, pero sí lo ha hecho contra los partidos. Hoy Roland Carreño es presentado ante los tribunales, estamos hablando de un periodista que se encuentra ya dos años con una injusta detención y que hoy, pues, no sé si esta se va a suspender, como es la práctica, como se hace, pero ya Roland lleva más de dos años detenido. Bueno, y hay trabajadores que tienen polestas de carcelación y no los ponen en libertad, etcétera. Hay muchos casos de... Sí, pero quería aprovechar que hablabas del tema y de que era un comunicador social para ver el caso de Roland. Con Roland y también mi petición de que se ha puesto en libertad mi exigencia, ¿no? A propósito de todo esto, bueno, hay muchas... Aquí te pregunto cuál es la situación judicial de voluntad popular. Marlon Hernández, Hernández, pregunta. Sí, bueno, Marlon, la situación judicial es que la tarjeta de voluntad popular fue dada a otras personas, ¿no? De manera abrupta, por así decirlo, inconstitucional e ilegal, así como otras tarjetas, ¿no? Que también está en este momento que hay partidos haciendo el reclamo. No somos los únicos en esta situación y... Pero yo te voy a decir algo a ti, Marlon. La tarjeta que nosotros, pues, le damos un valor que para nosotros, pues, importa mucho en el proceso es la tarjeta de la unidad. Con esa tarjeta nosotros hemos ganado los procesos, con esa tarjeta nosotros tenemos la capacidad de unificarnos todo alrededor de ella y con esa tarjeta podemos llevar nuestro mensaje y cobrar electoralmente desde ella, desde esa tarjeta. Ajá. ¿Qué lectura le da a las declaraciones de Lula que lo que pasa en Venezuela es una narrativa? Irresponsable. Yo creo que Lula es responsable. Por cierto, otro de sus homólogos, el presidente de Chile dijo que no era ninguna... Hombre es de izquierda también, por cierto. Eso te iba a decir. Lo dijo con mucha claridad, dijo que no es ninguna narrativa, son hechos reales. Y yo creo que a Lula tal vez, no sé si cree que la CIDH también se deja hallar por narrativa. Creo que han hecho una investigación con bastante tiempo, no tienen tiempo ya haciendo un levantamiento de información como tal. Hay denuncias de manera sistemática que se han hecho en el país, yo creo que no es ninguna... Bueno, fíjate, yo que fui embajador de Venezuela en Brasil, incluso estuve en la toma de posesión de Lula la primera vez y estuve dos años en Brasil, yo le diría al presidente Lula, por quien tengo afecto personal, no lo voy a negar, y tengo simpatía también a pesar de diferencias y todo, pues le diría a Lula que se informe mejor, que vea lo que pasa en Venezuela, que oiga otras opiniones, que oiga otras campanadas, que no se guíe por una sola voz y que contraste eso con lo que dijo. Porque yo le puedo, por ejemplo, hablar de situaciones en materia judicial, de presos que tienen boleta de descarcelación, de denuncias de tortura, etcétera, le puedo hablar con propiedad porque conozco denuncias concretas, y yo creo que no me queda más decir que Lula-mento por lo que dijo. Ahora, creo que es el segundo desliz que tiene Lula en declaraciones en aspectos internacionales, la que hizo con Rusia y el tema de Ucrania y ahora la que hace con Nicolás, que para nosotros, bueno, es una declaración no quisiera llamarla infeliz, pero sí es lamentable porque, al final del día es un líder importante. Claro, yo creo que él puede contribuir desde otra postura sin necesidad de enfrentarse a Maduro, pero con que él contribuya a que se dé un proceso de negociación en Venezuela es suficiente. Ese es el rol que uno espera de un presidente como Lula, como Moritz, como Petro. Que le han hecho sugerencias, le han dicho a Maduro, bueno, haga una elección como tal, ojalá haga una elección con condiciones. Yo estoy completamente convencido, lo ratifico hoy a la persona que preguntaba y a toda tu audiencia, Blaymir, nosotros podemos ganar la elección y cobrarla. El temor de la gente muchas veces, bueno, pero gana y no, no vale. Esa capacidad la podemos nosotros construir. ¿Cómo garantizas eso? Mira, con organización principalmente y con argumentación y lo otro. Bueno, con la consistencia suficiente para después que ganes, demuestre que lo hiciste, bueno, salgas a la calle a manifestar, mira, de manera pacífica, irreverente, pero contundente. ¿Verdad? Y por supuesto acompañado de todo un concierto de naciones que ojalá tuviera que tener entrada a una elección como esta con los observadores necesarios porque va a ser muy difícil también, Blaymir. Y tú me dirás a mí, bueno, pero es que cualquier dictadura puede echar a un lado cualquier resultado electoral, pero es que si ganamos de la manera como creo que vamos a ganar, mira, voltear para otro lado, yo creo que dentro de esa cúpula gobernante, creo que dentro de esas instituciones que controlan, que sostienen este gobierno, hay gente que pudiera respetar la institucionalidad. Mira, Freddy, ¿tú crees lo que dijo John Gochiares Solidario en el sentido de que tiene informaciones en cuanto a que hay gente que está negociando habilitaciones, sector político, concretamente Primera Justicia, negociando habilitaciones a cambio de entregar bienes en el interior? Mira, yo desconozco, ¿no?, los detalles. John seguramente irá en su red de prensa a algunos, si es que los manejan, pero quien sea que esté detrás de esto, si es que de raza práctica existe, bueno, está condenado al fracaso. Porque además es evidente, ¿no?, cuando estas cosas pasan. Yo te diría a ti, yo creo que aquí la oportunidad que hay o la posibilidad de que existan habilitaciones como no solamente la mía o la de tantos otros más, ¿no?, porque aquí hay dos cosas, uno que está inhabilitado y otro que está no habilitado, ¿no?, que al final del día termina siendo la misma circunstancia. Es que, bueno, es que dejen que el liderazgo político opositor tenga la capacidad de someterse a la voluntad popular de la gente, ¿no? Y ahora quien está haciendo una maniobra como esta, al final del día dicen que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Pero a pie de tú, lo otro es que con inhabilitaciones discrecionales que no están sometidas a lo que dice la Constitución en el sentido que tiene que ser después un proceso judicial que haya concluido que haya concluido un juicio completamente con sentencia definitivamente firme con esas condiciones para inhabilitar todos son potencialmente inhabilitables. No hay inhabilitables en este país. Era parte de mi discusión y por eso es que yo siempre he manifestado... Si inhabilitan pueden terminar inhabilitables. Por supuesto. Fíjate que nosotros lo que sí tenemos que tener claro en esta primaria, Vladimir, es que estamos hablando de la primaria que tiene que ser para la legitimación del liderazgo opositor venezolano. Un liderazgo que va a tener que tomar decisiones seguramente en los distintos escenarios que se van a presentar de aquí al 2024. Pedro Patiño dice las primarias son un método interno propio de la oposición donde nadie tiene que meterse. Así debería ser. Estimado Vladimir, pregúntale a candidato qué opinión le merece el experimento opositor creado por el R4 denominado gobierno interino. Rafael S. Ramos. Yo creo que cumplió varias de las expectativas que había sobre todo con el tema de los defensas de los activos en el país. Gran cantidad de juicios que se dieron Vladimir y que tenía que tener la representación de alguien distinto al gobierno. Hay que terminar de darle cristiana sepultura al gobierno interino. Yo creo que hay que darle cristiana a la sepultura es al poder de facto en Venezuela que tiene autoritarismo como tal. Yo creo que debe darse ese mecanismo y es a través de la elección. Porque ojo, tú me preguntas a mí al final del día no es quién hace más daño o quién da más resultados. Pudiera decir el debate que tiene la gente hoy. Algunos lo hacen también desde aprehensiones muy personales. Pero al final del día todo lo que pueda sumar para conseguir el cambio político en el país no es necesario. Cecilia dice la mayoría de los periodistas huyeron de aquel inmundo represor porque hasta el tiroteo hubo y muerto era un secreto que todos los periodistas sabían pero no por resguardo nadie denunciaba. No entiendo a qué episodio en concreto se refiere pero me gustaría que lo precisara bien. Hay otros comentarios por aquí. Muchos comentarios. Buen día. Pregúntale si pierde la primaria aceptarías y a quién apoyarías y a quién ganes. Ahora yo le pregunto yo le haría esta misma pregunta a cualquiera. O sea yo no tengo ningún complejo ni purito en apoyar a quien se haya beneficiado a través del sufragio de la elección del voto popular de la gente. Ahora bien porque soy un demócrata porque además estoy convencido que tenemos que unificarnos para salir de este modelo que tenemos nosotros en la actualidad. Ahora bien si hay un candidato en medio de esta contienda que tenga dudas al respecto no nos sirve. No nos sirve porque al final del día le va a hacer un juego a quién. O sea el flaco servicio que le va a prestar a la causa es muy dañino y ojalá seguramente es una pregunta que tú haces de manera reiterada cada vez que tienes algún tipo de entrevistado pero en mi caso en particular además yo a los hechos me remito si hay alguien acá entre los candidatos que te puede hablar de desprendimiento es quien les habla. Si hay alguien acá quien puede hablar de que está comprometido en conseguir un cambio político a través del voto por cierto eso hay que ratificarlo siempre porque creo que la emoción nos puede servir para organizarnos que es lo que estamos haciendo organizarnos para la defensa del voto y la defensa del voto acompañarla con movilización cuando tengamos que reclamar si es necesario pues por supuesto lo que se va a expresar de manera contundente en las zonas electorales cuando derrotemos a Nicolás Maduro o al candidato que el coloquio. ¿Tú te consideras un leopoldista lai? Yo me considero un venezolano que está comprometido con la causa libertaria de este país quiere que retorben sus hijos que la democracia pueda darles las oportunidades que antes teníamos y que podamos nosotros refundar con todos Vladimir el país que tenemos nosotros no vamos a desaparecer de un plumazo al chavismo eso no existe eso va a ser una corriente política que va a estar allí con la que vas a tener que debatir en su momento que ellos van a tratar de llegar al poder ojalá esté empezando así por las vías democráticas a través del debate de propuestas qué sé yo el día de mañana bueno nosotros necesitamos un país que pueda entenderse pero sobre todo que tenga república que tenga estado derecho que tenga instituciones por supuesto que leen respuesta a los ciudadanos a los venezolanos y no una corriente política cuál es tu promesa básica la promesa que distingue a Freddy Superlano del resto de los candidatos el cambio político del país todo lo que usted pueda prometer usted puede hacer esta biblioteca que tiene que hacer por cierto de tu estudio puede estar lleno de distintas propuestas nosotros creemos en la energética que coincidimos por cierto con una propuesta que tú hacías hace poco creemos que el petróleo que está ahí que es lo que tenemos más a la mano puede ser el apalancamiento más rápido e inmediato para dinamizar la economía pero si tú no tienes el cambio político nada de eso va a ser posible va a convertirse en una hermosa y bonita linda propuesta que puedes mandar a empastar como hacíamos nosotros cuando presentábamos las tesis de graduantes y que puede tener la mejor presentación en cualquier programa o aplicación que tú quieras colocarla para que la gente la pueda observar visualizar imaginársela eso va a quedar ahí si no hay cambio político nosotros lo primero es conquitar el cambio político tenemos que desarrollar más adelante seguramente apenas nosotros ganemos un plan también que vaya de emergencia social porque aquí tenemos mucha gente muchas personas que son muy vulnerables y que no podrían soportar cualquier política económica que usted coloque de buenas a primeras sin pensar en esa gran cantidad de personas que tenemos el día de hoy 60% aproximadamente lo que llamamos nosotros en las estadísticas lo que se habla de pobreza extrema entonces hacia ello también hay que dirigir un plan no solamente hablar de la producción de petróleo solamente de maximizarla en el menor tiempo posible sino también tener un plan para esos sectores Vladimir que tú bien lo sabes que son hoy en día los que están comiendo solamente huevo y plátano algunas veces cuando puede bueno a ese gran sector de la sociedad hay que garantizarle un plan de apoyo social algunos van a salir a decir van a saltar bueno entonces seguimos con el populismo no se trata de tener también políticas humanas de que hay 7 millones de soldados que se fueron por supuesto un país con un 80% de la gente en situaciones de pobreza no puede hablar del mercado que actúa el mercado solo es irresponsable decirlo ahora bueno eso es lo que María Corina llama el socialismo vegetariano pero es que yo yo lo que no entiendo ella dice que antes Chávez había un socialismo vegetariano y ahora es un socialismo carnívoro yo no sé no sé qué criterios utiliza para esto eso lo había dicho Vargas tal vez como yo vengo de la provincia tal vez como yo fui docente durante 15 años tal vez como yo vengo pues por supuesto de una familia de productores donde los hombres trabajan en el campo donde las mujeres eran docentes de su gran mayoría entonces te conozco parte de esa Venezuela que tuvo oportunidades de como una persona puede de sectores muy humildes puede tener una clase media que tenga oportunidades como teníamos en este país entonces yo creo que no podemos y yo puedo decirte que tú puedes tomar lo mejor de ambas visiones de la derecha que te hablan de libre mercado bueno para que los elementos y aspectos pueden utilizarse y de los que hablan de la izquierda del Estado en protección de algunos sectores también tiene que tomarse en cuenta lo que sí no creo es que este país esté hoy para solamente aplicar políticas con tendencias ideológicas porque estaríamos cayendo en lo mismo y no en lo que es verdaderamente importante para el pueblo venezolano aquí me dice Freddy Corvo Frentes el primer error dice error de la gente de la oposición es dar declaraciones en un programa chavista como el del señor Blavio Villegas esta es la primera tapa que utiliza el PSU para tener información mire amigo Freddy le voy a decir una cosa yo salí yo salí del chavismo del gobierno del presidente Chávez en el año 2007 cuando Chávez tenía 60% de popularidad acaba de ganar las elecciones en el 2006 donde la reforma y yo siendo vice canciller de la república por oponerme a la reforma renuncié yo he podido me he quedado ahí tranquilito ustedes creen que yo soy tan estúpido como para después de haber tomado esa decisión trabajar bajo tierra para el PSU a cuente qué y a cambio de qué y por qué razón ustedes pueden pensar lo que les les gana de verdad esta persona que puede tener ese punto de vista pero bueno cada quien con su opinión yo como me conozco estoy tranquilo con mis actos otro razonamiento que quisiera ayudarle a Freddy quien te hacía el comentario creo que era Freddy que se llamaba Freddy Corvo sí pero es que también todo lo contrario hay que hablarle al sector que acompañó al oficialismo porque es que tú crees que yo gané con los votos de quién solamente de la oposición en el Estado pero en un Estado tan chavista como ese ganamos con votos del gente que acompañó al oficialismo pero le hablamos con la verdad le decimos mire usted pasó 23 años 20 y tantos años acompañando una familia y le decían arrodilla y se siente sepárese como cuando la gente va a la iglesia y le decía arrodilla en tierra que con hambre y desempleo que todo lo demás y esa gente hubo un momento donde pudimos decirle algo le dijimos mire Vale su realidad cambió olvídese de lo que le prometieron porque no le cumplieron y cuando la gente empezó a sentarse en su mesa y se dio cuenta que las sillas estaban vacías porque sus hijos se habían ido sus hijos gente del oficialismo que los acompañó desde tantos años que fueron fieles seguidores bueno dijeron Vale hay que generar un cambio si hay oportunidades de hablarle a ese sector hay que hacerlo pero con la responsabilidad del caso porque al final del día ellos también pues seguramente están esperando la oportunidad en el momento indicado para con su voto protestar de manera silente pero efectiva y generar también la salida de Nicolás Maduro ¿Logrando su cambio de gobierno seguirían Padrino López y Ministro en la defensa te pregunta Franceschi a propósito de lo que declaró yo no sé yo no sé yo no en el tema militar creo que es algo muy delicado porque uno tiene que opinar ese es un tema delicado por lo general pero yo creo que hay personas ahí que son institucionales que pueden dar garantías de que la fuerza armada pues pueda actuar de manera institucional aquí hay un tema que es muy delicado que es el de la corrupción policial ¿cuál es la solución para la policía matraquen al pueblo abusan montar cabalas en todos lados solo para ver plata imagínate tú han llegado a tal punto este es el planteamiento que hace Rurón mira que hasta unos comisarios estaban extorsionando a un personal policial en el aeropuerto de Maiketía imagínate entonces yo creo que tendría que haber una depuración total de la PNB tiene que existir y no solamente la PNB inclusive yo te hablaría inclusive de la carga burocrática del Estado pero en el caso de los policías el ciudadano que está indefenso en una alcabala con unos tipos ahí hambrientos pero bueno ¿qué puedes esperar tú cuando tú reúnes a 700 capitanes y le dices mire salgan ustedes a ver qué hacen te dan un emprendimiento o sea ¿a qué lo estás enviando? o sea ¿cuál es el mensaje de fondo que hay? realmente deberíamos tener una fuerza armada una fuerza policial que pudieran devengar el salario digno de estos funcionarios también también sería para hablar yo no estoy justificando la matraña ni nada que se le parezca la condeno además pero también creo que hay que revisar a la cúpula que gobierna bueno en vez de buscar mejores reivindicaciones para sus funcionarios prácticamente como lo que estoy dando la orden bueno saca ve que resuelve y al final del día quien sufre la por consecuencia el ciudadano da pie y algunos le dirán saca ve que resuelve y ve que me deja por aquí seguramente tiene que pasar por home ese es el otro tema ajá creo que debería irse manejando la opción de un candidato por la vida del consenso eso nunca se debe descartar el único consenso que hay ahora es la primaria eso sí hay que tenerlo completamente claro y en eso hay que estar totalmente convencido y trabajar en función de ella esa posibilidad tiene que ser un caso sobrevenido que seguramente pudiera presentarse pero tiene que pasar tiene que darse muchas cosas para llegar hasta allá si ese pudiera ser también el juego que quisiera muchas veces el gobierno hacerte ver yo voy a obligarte que vayas al consenso y a que escojas a mi candidato para que nosotros entonces salgamos a atacar a ese candidato que quede por vida después del consenso entonces a veces nosotros tenemos que colocarlo un poquito más deceso a cómo se dibujan los escenarios de cara a lo que viene porque la única manera que el gobierno gane una elección sea que vayamos nosotros fragmentados es la única manera pero si nos enfrentamos de tú a tú podemos hasta duplicarlo pero si él está inhabilitado dice Nelix Samustiola Domínguez ¿por qué con tantas mentiras? mira inhabilitado está el pueblo de Venezuela en su esperanza en su capacidad de movilización en este momento y en su capacidad de poder hacer país la gran mayoría están haciendo maletas si aquí ya tenemos que habilitar nosotros es la esperanza de la gente es la motivación por supuesto de la gente para que salgan a organizarse y después por supuesto a buscar la salida electoral pero que sea con contundencia no tibia dicen que hasta Dios aborrece lo tibio sino que sea de manera masiva y para eso nosotros miren las personas que estamos en medio de esto que podemos tener una narrativa que podemos hablarle a la gente que podemos hablarle sobre todo con transparencia con claridad y sobre todo con la realidad del caso tenemos que salir al paso a esto que Maduro no nos inhabilite a nosotros en nuestro accionar eso es una cosa muy distinta puede utilizar las instituciones públicas para evitar que usted vaya a cargo de elección popular lo que no puede evitar es que nosotros trabajamos todos los días en función de derrotarlo electoralmente usted ganó en Marina porque los Chávez ya estaban desgastados de tanta corrupción en el estado no porque usted fuera la mejor opción dice Miguel Don Martín mira lo mismo dieron cuando gané en el 2015 bueno usted ganó le ganó a Regni Chávez en el 2015 era porque la unidad tenía que ganar iba a ganar cuando gané primaria no usted no ganó las primarias en el 2017 es que el otro candidato estaba desgastado y cada vez que gana una elección siempre hay una persona va a salir a decir sin reconocer el mérito que uno pueda tener ojo y yo entiendo que esto es una pequeña minoría no la gran mayoría seguramente hoy en día reconoce no solamente que hubo un trabajo que nosotros enfrentamos de manera valiente en su momento la familia Chávez que los derrotamos electoralmente como lo habíamos prometido que pudimos evidenciar que habíamos ganado que no nos dejamos robar el triunfo que lo reclamamos con la calle no con consistencia y que pudimos nosotros tomar decisiones más allá de las circunstancias que fueron bastante apremiantes y hoy en día pues mal o bien tenemos ahí un gobernador que responde a los intereses de los factores de la comunidad Robert Marín más bruto es imposible primaria es en única vuelta es más división y colaboracionismo porque no tiene balotaje y doble vuelta bueno primaria cuando doble vuelta ¿estás de acuerdo? este sería lo ideal yo creo que mucha gente habla por hablar y no sabe cuánto costo cuánto cuesta una primaria o sea sería interesante tener balotaje doble vuelta todo lo demás pero bueno no existe el recurso para eso si todos los los obstáculos que hay para hacer una elección primaria todo lo que hay ya van ante el TCJ busquen la manera el CNJ también a dar respuestas concretas imagínese usted como sería doble vuelta leen lo que les conviene y lo mismo pregunta dice Marco Sánchez yo estoy leyendo una a una y aquí Freddy es testigo que me desmienta en el caso de que él gane ¿cuál sería el sueldo mínimo? mira el sueldo mínimo es el cual tenemos que trabajar nosotros de manera progresiva en una línea de tiempo es irresponsable decir mire yo gano hoy mañana usted va a ganar 150 bueno entonces usted es un irresponsable populista una persona que está dando declaraciones solo única y exclusivamente porque quiere ganar una elección que te la va a cobrar a los meses de estar en el poder lo que si tú puedes decir yo tengo una propuesta en lo económico para que este sueldo que estoy vendía en tanto pueda estar en tantos meses en tanto y puede estar en tantos meses en tanto nosotros en este momento estamos trabajando en esa propuesta casualmente el día de ayer teníamos una reunión nosotros teníamos una reunión con economistas para hacer un planteamiento en uno de los principales problemas porque uno es el principal que tiene el venezolano hoy en día que no es otra cosa que el poder adquisitivo aquí dice ¿cómo garantizar la movilización del voto? ya que hay personas que ahí quieren buscarle y llevarla al centro de votación nos organizamos no solamente por regionalmente municipalmente parroquialmente por centro de votación por barrio por calle por familia ¿no? y por supuesto todos aquellos mecanismos tanto digitales que se utilizan como la política 1.0 que es el tú a tú tenemos que utilizarla para eso su verdad no está claro y le habla claro a la gente sin medias tintas dice Pedro Patiño Vladimir ¿fuiste embajador en México-Brasil? sí pero precisamente con la autoridad que me da haber sido embajador en México-Brasil le dije lo que le digo a Lula ¿no? Luz lamento Luz lamento de verdad Luz lamento mucho no existe ningún candidato dice por acá otros planteamientos vamos a que hay muchos más mensajes por acá los Villegas son unos oportunistas están con el gobierno y con la oposición José Hernández mira cada quien responde por lo que quiere y lo que piensa en mi casa nos enseñaron el pensamiento diverso cada quien escoge la opción que le dé la gana la que crea y bueno somos hermanos y cada quien es lo suyo hermano uno no escoge tampoco a la familia no pero yo me siento muy bien en la familia en la que estoy con todos mis hermanos tengo mi diferencia con algunos de ellos y bueno diferencias políticas como pasa en toda la familia venezolana eso pasa en toda la familia quizás hoy en día menos que antes pero sigue pasando bueno así es por supuesto hay gente ignorante pregúntalo de Cúcuta y el gobernador de Varina no manda bueno de Varina está como por eso es que el cambio político tiene que ser desde el poder central ¿cuántos alcaldes no están hoy que han manifestado la poca posibilidad que tienen para hacer gestión porque los recursos por supuesto son administradores por tus señores mira solamente el 13% del presupuesto nacional hasta donde teníamos información Vladimir era distribuido entre gobernaciones y alcaldías de todo el país el 13% ¿no? otro porcentaje lo maneja el TCJ otro la asamblea nacional y el 80% lo maneja el gobierno central miren lo que me dice aquí dólares rápidos a Mundanay caramba dólares rápidos señor Vladimir la entrevista a la gobernadora fue fuerte porque sabe que es la candidata fuerte a este señor lo lleva con preguntitas pendejas lo que pasa es que son formatos de programas distintos a señor dólares rápidos son formatos distintos el programa Vladimir Vladimir a la carta es un programa de entrevista amplio donde el candidato o el invitado puede expresarse ampliamente el otro programa que se llama bola pegada es eso es un lanzamiento y bueno este es el calentamiento este es el calentamiento esto es para que suelte el brazo para que vayas después a bola pegada a recta pegada a bola pegada cuidad con eso ahora se va a poner bravo con la rápido porque nos estamos riendo cuál es la pregunta como un gobierno limitado cómo serían las relaciones con Rusia, China, Cuba, Irán reconocería a Taiwán mira toda aquella relación que beneficia la economía venezolana el pueblo venezolano yo creo que tiene que ser mira nosotros no tenemos por qué estigmatizar por razones ideológicas una relación que pueda beneficiarnos en lo económico y en lo social y en lo político también si Estados Unidos era nuestro principal socio comercial ¿por qué por razones ideológicas nos colocamos una barrera con ellos? no, todo lo contrario ahora bien que esto cambie nos entregamos solamente a Estados Unidos y entonces dejamos de hacer negocios con los chinos con los rusos porque entonces nos casamos con una propuesta ideológica eso es otro error o sea al final del día tú tienes que hacer lo que más le convenga a tu nación ¿no? entendiendo eso siempre que los intereses de tu país de tu pueblo están por encima de razones ideológicas mira por lo que te pregunto si sabe dónde está Taraguela y Sammy dice Miguel Rodríguez oye vale no sé ni quiero saberlo creo que eso es peligroso saber dónde está ¿no? pero ¿por qué? digo no voy a hacer que nos pase lo que le ha pasado a tantos otros ¿no? en estos interrogatorios que hay pero efectivamente es un misterio por supuesto en este momento y era lo que me iba a preguntar mira ¿te acuerdas de aquella campaña que hubo la lucha contra la corrupción que presentaban a gente con braga naranja y todo lo demás? bueno eso cesó yo no he visto más ningún otro mira chicos ¿no será que ese color que tiene voluntad ocular genera escosor porque precisamente es el mismo color de la braga naranja? yo creo que ellos tienen miedo de que le pongamos esa braga a ellos y eso es lo que tú vas a hacer si ganan las elecciones yo creo que eso tiene que encargarse la administración de justicia y no nosotros los que estamos optando a cargo del poder ejecutivo tenemos que dedicarnos a buscar políticas que le den la más rápida respuesta a los ciudadanos en cuanto a sus problemas sociales a las demandas sociales que existen en realidad pero por supuesto tienes que tener una reforma en el estado para tener una administración de justicia real eso no lo haces tú lo puedes promover tú y que sean aquellos funcionarios que tengan las características que deben de tener los que administren justicia tú no estás ahí para perseguir a la gente pero sí puedes utilizar tu liderazgo político para que existan reformas que vayan en función de tener institucionalidad y por supuesto administración de justicia en Venezuela Alberto Rubio dice me enegrearon saludos pero entonces está contento porque está el mejor color el candidato superlano cuando presentó un plan de gobierno te saludo aquí desde Alemania también de Leipzig desde Alemania saludos saludos a Franklin no es Ernesto Daniel Simón y también Franklin Ernesto saludos Daniel también nosotros en los próximos días estaremos anunciando por nuestras redes sociales la presentación de nuestro plan de gobierno casualmente te estaba comentando que de ayer estamos trabajando en uno de los aspectos que más nos interesa que es el aspecto económico ya hemos desarrollado otros como el energético el de educación y trabajamos en otras áreas importantísimas para el país pero como bien te lo decía todo esto lo antecede el cambio político del país Franklin Ernesto Eduardo Antonio Rivas claro pero ya tenemos una candidata apoyémoslos todos y listo aquí dice en mi familia dicha vista de Cocopellano y cuando nos reunimos bebemos comemos y jodemos un bolón así que vivan la familia con violencia política yo creo que ese es el espíritu que debe reinar aquí te pregunto Oscar Alfonso Torres ¿quién de estos subistas ha hecho más dueño para ir? Diosdado del PSUV Tarece de la Picalía o Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional yo creo que todos por igual porque todos obedecen al mismo sistema todos obedecen al mismo tinglado creo que es la palabra así que creo que nadie tiene ahí mayor méritos que otros aquí te pregunto Javier Avilés ¿por qué si piensan tanto en el pueblo? ¿por qué no han ayudado el pueblo con Silvio y las otras empresas que han tenido represal en el exterior? Javier Avilés básicamente Silvio tiene una medida de protección por la OFAC y ahí no hay posibilidad de que eso suceda desconozco otras empresas el caso de Monómero creo que él conversaba en este momento pero el caso de Silvio particularmente tiene una medida por la OFAC de hace mucho tiempo desde el momento en que hubo una protección recordemos que Silvio estaba embargada de distintos juicios de acreedores por cierto de personas que tenían activos en Venezuela que fueron contra activos venezolanos en el exterior porque aquí fueron expropiados complicados para la política del difunto presidente Chávez y continuidad que le dio Nicolás Maduro de manera irresponsable con aquellos bonos 2020 y que bueno fueron contra estas instituciones y la OFAC contra estas empresas y la OFAC les dio una medida de protección que al final del día una medida de protección también te va a controlar todo el proceso y las transacciones financieras que allí se hagan aquí dice José Vicente Mujica María Corina no les come pinta ni les pica torta ¿qué dices tú eso? bueno si yo tuviera una torta pues por supuesto la compartimos con la gente porque tengo una torta y no repartirla y compartirla con el ciudadano con el venezolano eso se trata no sé en qué se debe el comentario pero lo importante es no ponerla lo importante es no poner la torta por aquí te preguntan también el tiempo continúa indeteniblemente observamos cómo no hay un politicero que cree confianza cuando son cómplices de él el cucuteño este asunto del episodio de Cúcuta sigue te persigue en la campaña siempre nos va a perseguir porque ¿cómo lo maneja? porque fue una narrativa impuesta por el régimen no vale y simple y si llanamente fue un intento de asesinato es la muerte de Carlos Salinas mi primo 34 años y nosotros nos dejaron casualmente a dos kilómetros de la frontera y no es casualidad que también para esos días hubo un intento de secuestro a dos o tres figuras más políticas del país entonces son muchas cosas las que allí se entretejen hay gente que le da rienda suelta a las especulaciones a las imaginaciones eso no te detuvo a la hora de pensar en tu candidatura no y eso no me detuvo tampoco en Barinas tú crees que eso no lo utilizaron también era la el maquinaria de propaganda muchas veces está dentro ¿no? de gente que que decide que cree que que cree que dañando que cree que dañando la imagen de un actor de la oposición va a favorecer a que otro actor de la oposición pues pueda emerger ¿no? y creo que nos tomó la posibilidad cada vez que esta pregunta me la hacen yo la agradezco porque no es la oportunidad pero por supuesto de decir mira la fiscalía de Cúcuta tiene también un informe donde manifiesta mira intentos de asesinato y asesinato en este caso pero por supuesto de eso no se habla no se habla del dolor de la familia no se habla del hecho que ocurrió en el final del día no se habla de todo lo que ocurrió tras telones allí con el intento de secuestro de otros dirigentes y actores de la política nacional así que bueno nosotros tenemos que seguir adelante con esto dando las respuestas que sean siempre necesarias pero por supuesto siempre manteniendo la compostura y bueno y al final del día pues algo que siempre te va a doler desde el punto de vista familiar dos preguntas finales una con respecto a la candidatura o precandidatura a las primarias de Tamara Adrián que es militante de voluntad popular ella ha sido expulsada del partido sigue siendo militante de voluntad popular que piensa de esa candidatura que mensaje tiene para ella Tamara a quien le tengo yo un respeto y cariño en lo personal en el momento en que asume su candidatura pues ella se auto excluía de voluntad popular pero con Tamara tenemos las mejores relaciones una persona de la cual nosotros pues admiramos por todo lo que ha tenido que afrontar por todo lo que ha podido conseguir dentro y fuera del país por el reconocimiento que tiene pues mucho más allá del mundo político y que nosotros no descartamos que podamos coincidir políticamente en algún momento así que a Tamara todos nuestros honores deseos y de éxito en su carrera política mi esposa y yo voy a votar por usted te dice José Orlando López y te preguntaba también aquí te pregunta Joao que si eres chile chavito opositor está más desubicado mi amigo finalmente el tema de la privatización ¿en qué medida eres privatizador? no vale yo creo que muchas de las cosas tienen que cambiarse el modelo de negocio yo creo que ir a un proceso de privatización es tirarnos a una voracidad que desconocemos porque por muchas cosas que todavía no tenemos manejamos información tú desconoces realmente datos estadísticos en el Concentral de Venezuela hace mucho tiempo dejó de emitirlo desconoces lo que allí hay ir a ese proceso de manera inmediata sin saber con qué te vas a encontrar creo que también es irresponsable seguramente habrán instituciones que puede ser que le favorezcan más a las demandas que da el pueblo venezolano de privatizarlas pero tú no puedes decir que vas a privatizar todo ni nada que se le parezca por lo menos Pedevesa está descartado que se privatice además creo que tenemos que cambiar la constitución para ello entre otras cosas obviamente pero yo sí creo que hay que cambiar el modelo de negocio que con una reforma que le hagas a la ley orgánica de hidrocarburos puedes hacerlo y hacerlo más atractivo a la empresa privada para poder invertir y entrar de divisas rápidamente a la economía venezolana bueno vale como dice la salsa todo tiene su final y hemos llegado al final de este programa por el día de hoy Freddy te agradezco mucho gracias a ti Vladimir siempre por atendernos y por supuesto a la gente a tu audiencia a tu vasta audiencia que nos puede ver el día de hoy y nosotros con placer de responder todo tipo de preguntas de interrogantes que tenga la gente porque parte del trabajo o de la tarea de un candidato de un actor político pues es darle la cara a su gente es responderle pero siempre hablarle con franqueza Mayerlin me dice por aquí Mayerlin Robertsi cuando no tenía casi seguidores leía mis mensajes no el problema de Mayerlin discúlpame que es que a veces entra mucho mensaje yo quiero leerlos todos pero lamentablemente desde el tiempo no alcanza pero bueno tomar en cuenta esto para estar más pendiente y tratar de leerlos todos lo que pasa es que también a veces me quedan preguntas en el tintero y tengo que hacerlas ¿verdad? bueno te agradezco mucho Freddy gracias a ti mi programa bueno tengo un programa a las 5 de la tarde en Unión Radio de 5 a 7 que se llama entre tarde y noche tengo este programa Vladimir la carta y tengo también en el programa que se llama Recta Pegada que lo estrenamos con María Corina y espero tener en el ahí en el en el diamante para que bate en el home a a a Freddy vas a tener que lanzar tu mejor recta para que me puedas punchar para que no sepa bueno lanzaremos una recta pegada a ver que tal un slider te agradezco mucho Freddy que nos hayas acompañado a ti por la invitación hombre un fuerte abrazo a todos ustedes chao este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómase lo asado o cómase lo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antimicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de óptica Verlut para que veas tú tú y tú y de esportsvenezuela.com los nuestros primeros suscríbete CC por Antarctica Films Argentina